¿Vamos a irnos de una cama, si se lo hacía? Para un paciente, ¿no? ¿Y cosas? Ah, pues... La violencia familiar, ¿no? Los señores vienen esta mañana para ir por la policía de San Salvador. Al parecer los dos están en un estado etílico y la pareja le ha agredido a la señora. Me dicen como martillo. Tiene trauma espacial y el pulmimiento del cráneo. Ha sido evaluado ya por los especialistas. En este momento está siendo evaluado por la doctora Colombo porque también tiene un compromiso de los ojos, ¿no? Entonces, ya tiene todo preparado para estar a hacer las operaciones. Se le ha sacado su tomografía donde aparentemente no hay lesión que comprometa. Pero de todas maneras es una paciente bastante delicada. Aparentemente, ¿cuántos golpes de martillo recibió en la cabeza? No le podría decir. No sé. Pero sí está bien... Bien grave. Bien grave. ¿La sutura, cuántos puntos más o menos? Tampoco va a suturar la parte eterna, nada más. Es como después de una paciente que ya está siendo preparada y aquí tiene su riesgo. Es un riesgo alto, bastante delicado para que sea... ¿Es estable tu situación? En el momento no, dinámicamente está estable. Hay formas donde no se puede sustituir y por ende, se está sacada. Necesita encarazada operaciones. ¿Entretanto, doctor, ¿la pareja tiene alguna complicación? No, felizmente la pareja tiene solamente algunas lesiones que no son de gravedad. En este momento, el médico jefe de la guardia está evaluando para que la policía se lo pueda llevar para hacerle responsable. ¿Pero las manchas de sangre que tiene en todo el cuerpo es producto de la agresión que él mismo ha ejecutado? Así le ha salpicado la sangre. Así es. En mi caso, yo a este caballero le mando... No tiene perdón de Dios. Ahorita estamos haciendo tanta protesta para que las mujeres seamos respetadas. En este momento, no se merece. A la señora la que trabajó de aquella manera, llegando en vueltos con gastos por acá, sangrando por la camilla. Le han hecho paréntesis juntos aquí en la patria. Hay que decir, no tienes en la mañana, no tienes en la mañana acá. Y todo eso se lo pone y es justo. A este señor tiene que decir lo que le corresponde. el castigo que le corresponde a esta señora. Le ha torturado y le ha matado hasta por su parte no puede decir las cosas que no se escuchan. Grave, señora. No, pero la verdad a las cosas es una desgracia. Este hombre merece todo el castigo que tiene que tener. ¿Por qué has hecho esto? Es que lo hiciste. Pues, vecino, ¿por qué has hecho esto? Por lo propio. ¿Estás discutiendo? ¿Estás discutiendo? ¿Estás discutiendo? A menos debes pedir permiso perdón a la familia de ella, tú mismo. ¿Estás arrepentido? Tienes que decir algo de lo que ha pasado. ¿Por qué has hecho estas cosas? ¿A qué te dedicas? ¿Estabas confundido? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué no hablas? Después de lo que has hecho es necesario que pidas perdón a la sociedad cusqueña, una dama. Eso es un feminicidio lo que estás haciendo. Espéselo. Encigado. ¡No! Espéselo. Gracias.